hola amigos de youtube cómo están espero que se encuentre muy bien el día de hoy vamos a ver lo que trae la nueva actualización de windows 11 la 23 h 2 también esto incluye algunas novedades que llegó en el momento 4 de windows 11 22 h 2 así que algunas cosas las verán tanto de allá como aquí la primera y la más destacables es que ahora tenemos copilot aquí como pueden ver también incluye viene con el chat de bing o sea tenemos integrado aquí el chat de bing podemos preguntarle cosas sobre qué necesitamos también podemos pedirle que nos haga algunas cosas también bueno podemos pedir que nos de idea para distintas cosas vamos a hacer un ejemplo ideas para un vídeo sobre windows 11 como pueden ver también lo podemos hacer a través de voz y sencillo ideas para un vídeo sobre windows 11 hola este es bien me alegra que quieras hacer un vídeo sobre windows 11 el nuevo sistema operativo de microsoft hay muchas ideas posibles para un vídeo sobre windows 11 dependiendo de tu público objetivo tu estilo y tu propósito aquí te presento algunas sugerencias basadas en los resultados bien lo vamos a detener aquí como ven aquí me ha dado dos ideas me va a dar más pero como tiene que ir generando y me lo va a ir leyendo sería un poquito más largo para el vídeo como ven fácilmente podemos hacerlo para distintas cosas también podemos pedirle que active el modo claro oscuro o nos habrá alguna aplicación así que sigamos con la siguiente novedad la cual sería la de la barra de tareas que ahora podemos configurar que no se combinen los elementos como saben a partir de windows 7 tenemos la barra así que simplemente se ve el icono y también tenemos la opción de que ésta no se combinara o sea que se viera como la barra clásica de windows vista para abajo o sea la de windows vista la de windows xp y así entonces si vamos a configuración de la barra de tareas aquí podemos buscar la opción de no combinar nos vamos al comportamiento de la barra de tareas bajamos un poco y aquí están las opciones combinar botones de la barra de tarea ocultar etiquetas la ponemos en nunca y como ven es de ahora mismo se cambió combinar botones de la barra de tarea ocultar etiquetas en otras barras de tareas siempre aquí quiere decir que en la segunda pantalla si tenemos más de una ésta siempre van a estar combinadas también podemos donar la nunca y se van a ver exactamente como las tengo aquí en la otra barra de tareas en la otra pantalla pero yo soy más de tenerlo así en siempre combinado pero si no te gusta tenerlo combinado ya sabes que puedes quitar que no se combinen también una de las nuevas opciones que tenemos es el mezclador de volumen ahora cuando vamos aquí al centro de acción pulsamos aquí o lo hacemos por la combinación windows control v nos va a mandar a lo que es el mezclador de audio bajamos un poco y aquí podemos ver el volumen de cada aplicación que tenemos también si damos aquí tenemos más opciones del mezclador como ven aquí está en formato grande por así decirlo bien otra cosa que tenemos nueva en la de configuración es esto que ahora es inicio aquí nos va a mostrar las opciones que más utilizamos y conforme vayamos interactuando con la de configuración como ven en mi caso me pone la opción de cambiar el tema los dispositivos conectados el almacenamiento en la nube y opciones de la barra de tarea sin pantalla de bloqueo y las suscripciones que tengo activas de microsoft también vamos a tener cambios en el explorador de archivos vamos a abrirlo como ven ahora ha cambiado de posición lo que es el botón de hacia atrás y la barra de direcciones ahora está arriba y abajo tenemos esto otro también ha cambiado el panel de detalles aunque también puede ser el panel de vista previa aunque prefiero mal de detalles en lugar del de vista previa ya ustedes elegirán qué panel le gusta más como ven esto está basado ahora en lo que es win you hay tres ya no está en el clásico win 32 como antes teníamos también tenemos una opción para ver la galería de nuestro smartphone si lo tenemos conectado con enlace móvil también otra cosita ya para concluir con el vídeo tenemos la aplicación de windows backup o en este caso copia de seguridad vamos a buscarla como ven aquí tenemos esta que es la de copias de seguridad aquí fácilmente podemos establecer una copia de seguridad ya sea las carpetas como pueden ver nuestras carpetas todo en one drive las las cosas de nuestras aplicaciones también las configuraciones y las credenciales de wifi y otras contraseñas simplemente le damos aquí en hacer una copia de seguridad y éste se irá haciendo cabe mencionar que esto ocupará espacio en nuestro one drive así que asegúrate de tener un buen espacio de almacenamiento por defecto tenemos 5 gigas a no ser que quieras contratar microsoft de 65 el cual te dará un terabyte ya eso quede en decisión tuya es usar esta aplicación pero tendrías que contratar más espacio o vas viendo qué quieres guardar y qué no quieres guardar así que esto sería todo lo nuevo incluya la actualización de windows 11 la 22 h 2 así que si tienes alguna duda lo puedes dejar en los comentarios que con gusto si está dentro de mis posibilidades yo la responderé también olvides seguirme en redes sociales facebook x instagram todo eso está en la descripción del vídeo y sobre todo suscribirte y activar la campanita para que recibas más vídeos como estos así que yo me despido hasta un próximo vídeo adiós